Muy buenos días por Puerta Vez, en este día que ha vencido una mayoría fantástica. Miembros de Juan Pablo Seijo, tengo el placer de haber invitado a moderar este acto plenario, que tiene por nombre Blocks como recurso docente, administraciones educativas. Estos invitados a pagar el móvil, a participar por Twitter, a escribir correos electrónicos. Vamos a intentar que nos pongan aquí a Twitter, están en medio de los compañeros técnicos para poder recibir vuestras preguntas. Y, bueno, pues el objeto de la charla de este día, de este momento, pensando un poco en alguna frase de estas para abrir y quedar bien, acordaba mucho de un viaje a Pizanúres hace bastante tiempo, y vi un anuncio en la televisión que me impresionó mucho. Tengo, vamos, que lo vengo del mundo del marketing, me fijo siempre más en los anuncios que en los programas de televisión. Y recuerdo especialmente este spot, porque era un spot muy sencillo, eran imágenes de gente, algunos muy famosos y otros no tanto, en la escena británica, diciendo el nombre, mirando a cámara y diciendo el nombre de una persona. Y empezaba con un tiempo muy tranquilo, empezaba una manicasa, empezaba de repente un jugador de fútbol, de repente aparecía Tony Blair y decía el nombre de una persona, y el spot acababa diciendo una frase muy sencilla, pero que se me quedó grabada, que es, nadie olvida el nombre de un buen profesor. Era un anuncio de, bueno, de como sea, como se llame, la asociación de profesores británicos, me pareció emocionalísimo, porque en cuanto a eso, me acordé del nombre de varios grandes profesores que te digo, también me acordé del nombre de los grandes profesores. Ahora los otros han cambiado, yo creo que nadie olvida el nombre del buen profesor, pero tampoco tiene que olvidar el nombre del blog, del buen profesor, que en algunos casos, desde el punto de vista marketingiano, se han de llamar la atención a algunos profesores, porque hay nombres de blogs, que es como para recordarlos. Vivo muy de cerca del caso de Sonia Blanco, no sé si alguno de vosotros la conocéis, una bloguera pro y profesora de comunicación multimedia en la UMA, y precisamente ayer hablando, ayer coincidí con ella en Granada, y hablando del tema de hoy, me decía, yo le decía, mira, voy a presentar, y me decía, bueno, seguro que vas a encontrar, me decía, vas a encontrar más actividad de la que te crees, de la que la gente se cree que hay, dentro del profesorado, yo sabía que había mucha, imaginaba tanta, pero luego, ella me venía más o menos a referenciar que no, saliendo de este mundo, digamos, del profesorado, no se es consciente de la actividad, el red que hay, y de cómo esa forma de ponerse en contacto unos con otros se había multiplicado por mil, para dejar más tecnologías, no solo entre el profesorado, sino entre el profesorado, y la parte de su alumnado que realmente está interesado en aprender más, y mejorar y que sea por esto, por estar en nuestra tecnología. Bueno, la selección de momento que tenemos aquí, ya no viene a hablarnos de su experiencia, con estas tecnologías, no, no las tecnologías, eso ya, creo que hay que ir destacando ese adjetivo, y, tanto en el personal como en el profesional, y bueno, pues está compuesta por José Luis Ruiz, el director de Servicio de Innovación de la Junta de la Lucía, que va a abrir las exposiciones, por Ana Huando, la tengo aquí temblando, que es que sea un poco, está como muy nerviosa, y a mí, es lo que más me ha ido a mirar a estas mesas, porque la gente que nunca quiere hablar, es la que luego no hay forma de hacerla callar, y por lo que nos ha olvidéis todos, Montserrat Díez, y Juan José Muñoz, que nos van a contar sus experiencias. El formato es de, les voy a, soy muy riguroso, les voy a dar de 10 a 15 minutos, para que nos cuenten, no salen de su libro, solo los que estamos encima de la mesa, estamos autorizados en nuestros 10 a 15 minutos, a que nos aclaren, a preguntarles o no, y luego, pues abrimos turno de Twitter, abrimos turno de preguntas, para que, bueno, nos aportemos todos a la conversación, antes del siguiente acto, y luego, más tarde, y nos acompañen. Así que, sin más, os dejo con José Luis Ruiz, como se ha dicho, el jefe de innovación, perdón, jefe de servicio e innovación de la Junta de Lucía, esta, la Junta de Lucía, es mi especialidad, en dejarnos sin aire, a los presentadores de vuestros termos, que nos va a hablar un poco, de lo que estamos haciendo en la administración, por todo este tipo de actividades. Muchas gracias, bienvenidos, y volvamos a vosotros. ¿Cuándo quieres? Muchas gracias. Pues sí, yo lo que voy a comentar, es, las opciones, que ya creen, que se escuchan. Las líneas que en este campo, pues está desarrollando, la Consejería de Educación, más en concreto, la Dirección General de Innovación Educativa, dentro de la cual está el Servicio de Innovación, que yo soy el jefe del mismo, y os voy a contar las líneas que venimos trabajando, y que, bueno, no es que estén agotadas, sino que van a continuar en el futuro, o así esperamos. En concreto, como sabéis, hay una política de la Consejería, de implantar o generalizar el uso de las tecnologías, para la práctica educativa, y hacer eso no consiste solamente, como ya sabemos, en dotar de ordenadores a los centros, sino también de fomentar su uso educativo, y eso conlleva aportar, dotar también de recursos, recursos como contenidos, contenidos educativos para utilizar con la nueva tecnología, y también herramientas. Ya conocéis la de Elvia, y Artis, Agrega, que se conoce menos, pero que también está ya mismo a disposición, y atendiendo a una demanda, a una necesidad manifestada por parte del profesorado, minoritario todavía, pero importante ya, y con gran proyección de futuro, como es el disponer de un espacio, una aplicación donde puedan colgar los blogs que se van elaborando, o sea, un espacio público, para poder, sin otros condicionamientos que puedan tener, otro espacio privado, poder colgarlo, y disponer de más blogs, de lo que ahora mismo permite la Elvia. En ese sentido, se está desarrollando, y se va a culminar en un par de meses, el desarrollo de una granja de blogs, o blogs de los roes, al que se va a poder acceder, y disponer de él por parte de todo el profesorado. El disponer de él, el generar ese recurso, no es solamente por la necesidad que se manifiesta, como he dicho, del colectivo de profesorado, sino también porque desde allí mismo, se ve que es un recurso potente, para la innovación, y el cambio educativo. Ayer, los ponentes de la mesa, pues dejaron, manifestaron muy claramente, el potencial, que tiene, que puede tener, que puede tener esta herramienta, que nosotros compartimos. No quiero repetirme mucho, pero la actualidad que tiene para disponer, y movilizar el conocimiento, y construir el conocimiento entre iguales, y cambiar la dinámica, o la estrategia de enseñanza, que tiene, y el potencial que tiene, no solo los blogs, sino cualquier herramienta digital, para incidir en lo que es la estructuración mental, del conocimiento, del alumnado, no se trata, y va a influir incluso, pensad, vamos, estamos de acuerdo, que también, inciden en los esquemas mentales, que utiliza el alumnado, para acercarse a la información, y para, para aprenderla, porque la medida que también la tienen, que movilizar, y compartir con otros, pues como ya sabemos todos nosotros, es más fácil, que el alumnado, se acerque a la zona de desarrollo, próximo de un compañero, de una compañera, que quizás nosotros mismos, hacia ello, para no abundar, porque no hay tiempo, suscribimos, pues tanto, los beneficios, que ya se manifestaron, en la mesa, como otros, que en la mesa, de trabajo, han ido apareciendo, y eso es lo que nos lleva, a potenciar, el uso de esta herramienta, ahora, y en el futuro, pues de otras que puedan ir surgiendo, y que se vea que el profesorado, se decide a implantar, tampoco se trata de, de dotar de recursos, que se tienen ahí, parados, los coletos, pues en esa línea, es que la gran clara del blog, o el blog, se va a movilizar, se va a disposer, la consejería, al margen de esta actuación, de desarrollar, la granja del blog, pues tiene otras, para el fomento, del blog en concreto, entre ellas, el apoyo, de estos eventos, que aquí se está realizando, que se hace, lógicamente, con dinero público, de la consejería, pero también, otras actuaciones, la formación del profesorado, que sabéis que hay muchos cursos, que se vienen haciendo, en los profesorados, para el uso de esta herramienta, y otras formas de apoyar, de otra manera, es la difusión, de los blogs, y de esta herramienta, que estará disponible, como digo, en septiembre, para fomentar, el uso, por parte de los colectivos, de innovación, y por qué yo refiero, a todos los compañeros, y las compañeras, que trabajan, o desarrollan proyectos, de innovación, proyectos de investigación, o que utilizan, o sea, están en centros de lenguas, y lo utilizan, como un recurso más, son los de los centros activos, y fomentando, su uso, y danizando su uso, en colectivos, no ya tanto, que lo tienen incorporado, sino en otros, que tienen un gran potencial, como pueden ser, esos proyectos de innovación, o de investigación, os comento rápidamente, algunas de las características, que va a tener, la gráfica de blog, o el blog, a ver por eso, para utilizarlo, solo van a poder utilizar, docentes, que estén, a través de su registro, en Seneca, es decir, solo podrán utilizar, quienes tengamos, registrados en Seneca, y en principio, no está limitada, la cantidad, de blogs, que se puedan colgar, en principio no, cada cual, siempre que sean, para uso, de contenido educativo, genéricamente hablando, habrá una serie, de limitaciones, estamos ahora mismo, configurando, un poco, las características de uso, os comento algunas, que son las que estamos pensando, pero también, nos gustaría recoger, algunas opiniones, en ese sentido, tanto aquí, como en otros espacios, que los tengáis, en la duradera, nos podáis, nos podáis, nos podáis llegar, hemos establecido, tenemos pensado, que estarán, colgados indefinidamente, los mismos, pero, que si vemos, que durante seis meses, aproximadamente, un blog, está parado, está muerto, pues, nos reservamos el derecho, de eliminarlo, porque pensamos, una herramienta, que debe ser muy ágil, y que seis meses, es más que tiempo suficiente, para que ellos, se den movidos, de alguna manera, también, por dejar espacio libre, para el resto, que quiera utilizar, se va a hacer bajo, o sea, utilizando el blog, pre-multi-usual, una adaptación, que es bastante conocido, y generalizado, pensamos que, bueno, está bien, y es suficiente, ¿no? Y después, el tema, un tema, bueno, el tema de los derechos, se va a exigir, que quien cuelga un blog, pues, refrende, que, que es propietario, de los derechos de uso, de lo que allí, está subiendo, porque, en ese sentido, es un tema, que yo recomiendo, que en otros, en otros foros, como este, se aborde, ¿no? Porque desde allí, recibimos, verdaderos, problemas, no para, para la consejería, sino para, docentes, compañeros y compañeras, de centros, que con toda su buena intención, y voluntad, han utilizado, recursos, que tienen propiedad, y, y, nosotros, lo estamos colgando, porque nos dicen, que, que son, que son propietarios, de, de los derechos, y después, nos salen por ahí, gente, y nos demuestran que no, no sé, la consejería, está, está salvada, en la medida, que tiene, un documento, escrito por los autores, responsabilizándose de ello, pero es que, para los autores, es un problema, porque la consejería, tiene obligación, de pasarlo, a juzgado, todo, toda administración pública, si conoce, que se está cumpliendo un delito, tiene la obligación legal, de comunicarlo al juzgado, y eso ya, cargara problemas, para, para quien lo hace, y a veces, con la mejor intensidad, entonces, es un tema, que habría que formarse, yo creo que, el profesor, ha dado un poco formado, en ese sentido, yo mismo, pues, utilizar con la mejor intención, un cuento, más un caso, para utilizarlo, directivamente, con el alumno, metiéndolo en unas actividades, ya te sale la autora del cuento, y te dice que ese cuento es suyo, y lo estás utilizando, y además lo estás publicando, y ya, vienen serios problemas, entonces, el tema que tendríamos, que tener todo el mundo, todo el mundo, y entonces, en ese sentido, se va a pedir, que, que se trabaje, bajo licencia, creativa y cono, porque, y, cualquier otra, que cualquiera usar, pero, que se responsabilice, de la autoría, y de los elementos, que ahí aparecen, ¿no? Yo aquí, ya he visto algunos, ahí hablar, para abajo, algunos blogs, con algunas fotos, que, indudablemente, pone la fuente, pero yo no sé si, con eso es suficiente, también, no, es suficiente para usarlo, en el ámbito, de aula, ahí no hay problema, ahora, si es para sacarlo, afuera, a través de una web, eso ya es más, médica, ¿no? Bueno, ahora, doy paso, a la mesa, y a vosotros después, por si queréis preguntar, alguna cuestión, de esta solo, anunciaros eso, que a partir de septiembre, se hará público, la disponibilidad, de esta herramienta, y que a través, ya se dirá exactamente, el procedimiento, pero que será a través, que estará con la nave, y será utilizando, nuestra identidad, de salida, ¿no? Bueno, esto es lo que me parece, dos preguntas, antes, de interés, es lo que me parece, ¿es verdad que apagan a Averroes, los fines de semana? No, no, no es cierto, es mi turma, que haya que ir, mira, Averroes, pertenece a mi servicio, por eso lo digo, con total sinceridad, yo mismo, a mí se me ha acordado, Averroes, lógicamente, y, y no es cierto, allí está Tomás, que una persona, que no levanta la cabeza, de un ordenador, y eso sí, es la única persona, que hay para, gestionar Averroes, si Tomás se pone enfermo, Averroes, pinta, desatendido, pero es que no hay más, no hay más recursos humanos, y ya sabéis que en los centros, tampoco hay recursos humanos, ¿no? entonces, primero tienen que estar los recursos humanos de los centros, y allí, bueno, estamos, pero, nos gustaría que hubiese dos personas, para cada cosa, es imposible, pero si Tomás tiene su derecho, a irse un día de permiso, como todo el mundo, hoy se da vacaciones, se queda bastante desatendido, Averroes, y, si se cae por un problema técnico, se cae, desde luego, si se cae el sábado, Tomás no va a un domingo, a, a levantarlo, porque no tiene su obligación, está en su día de descanso, por todo el mundo, pero, si no es porque se cae, Tomás está allí a pie del cañón, todos los días, y no levanta cabeza, además es que es así, por tanto, a respeto a valor, no, bueno, lo digo porque, valorando, valorando, por lo que es, no, estamos acostumbrados, en las máquinas, donde las máquinas, es que, es que, el valor hermoso, es el trabajo, es que, el valor hermoso, se puede convertir, es que, hay otra pregunta, muy bien, Ricardo, con la idea, que, ¿por qué hay otra plataforma, para crear blogs? Sí, no se oye la pregunta, no se te oye, que, otra de las preguntas es, que yo creo muy interesante, desde el punto de vista, aunque, me ha parecido, sin pilumbrar, lo que está hablando, que es, ¿por qué hay otra plataforma, para crear blogs? Imagínate, porque, tenemos un montón de plataformas, ya gratuitas, activadas, etc., que nos permiten hacerlo, sí. Entendemos que, 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 la administración pública, si, promueve el uso de una herramienta, tiene que tener un espacio, que la posibilite, esto no, no quita que cada cual, use la que quiera, y lo que luego, viene su blog, donde le dé la gana, público o privado, pero, tiene que hacer ese ofrecimiento, y es lo que hace, poner a disposición de, sin nada más, que no es que la obligación, de hacerlo, para estar comentando, el uso, y después, de donde, luego, pues, es simplemente eso, ¿no? otra explicación. Sí, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿A la parte, que, ¿estaría la plataforma abierta, para la enseñanza conceptada? Acá, pregunta, si estaría la plataforma abierta, para la enseñanza conceptada. Ahora mismo, está preparada, lo invito, para todos los, usuarios de señal. Si quieres, vamos a la siguiente,